La clase de Queue necesita dos atributos, un nodo doble Header y otro nodo doble Trayler. En el constructor inicializamos los valores de Header y Trayler con contenido nul y los vinculamos de forma que el elemento Next de Header apunte a Trayler y el elemento Prev de Trayler apunte a Header. El método First recibe como parámetro el nombre, el contenido del nuevo nodo a crear y lo crea asignándole una referencia auxiliar. A partir de ahí lo vinculamos con Header y con el siguiente de Header, en este caso Trayler, y ya solo queda modificar la referencia Prev del siguiente de Header y la referencia Next del propio Header al nodo auxiliar. En un nuevo ejemplo de aplicación de AddFirst, creamos un nuevo nodo con su contenido, para a continuación vincularlo primero con el Header y a continuación con el siguiente de Header. Por último, rehacemos los vínculos entre Header y su siguiente al nuevo nodo. El método AddLast recibe como parámetro el nombre con el que creamos el contenido del nuevo nodo a insertar. A continuación, vinculamos el nuevo nodo, su referencia Prev al anterior de Trayler y su referencia Next a Trayler. Y por último, rehacemos los vínculos entre el siguiente del Trayler y el propio Trayler hacia el nuevo auxiliar. El método RemoveFirst va a devolver una referencia al primer nodo válido de la lista y lo va a eliminar. Si la lista no está vacía, genera una referencia Aux al siguiente nodo de Header, el que queremos devolver. Y cortocircuitamos entre el siguiente de auxiliar y el propio Header para poder puentearlo y de esta forma liberar el nodo y devolverlo. RemoveLast elimina el último nodo útil de la lista. Una vez más, si no está vacía, generamos una referencia que lo guarde apuntando al previo de Trayler. A partir de ahí, Trayler se vincula con el siguiente de aux y el siguiente de aux con Trayler, de forma que nuestro nodo queda liberado y podemos devolverlo. En una nueva aplicación de RemoveLast, una vez más, si no está vacía, guardamos una referencia del anterior al Trayler y a continuación reconfiguramos los enlaces entre el siguiente de aux y el anterior de aux, en este caso Header, para liberar el auxiliar. El método isEmpty comprueba si el siguiente elemento de Header es Trayler, en tal caso devuelve True. El método GetSize declara un contador inicialmente a cero y un auxiliar en el primer elemento válido. A partir de ahí, comprueba si este auxiliar es igual a Trayler. En caso contrario, incrementa el contador y avanza a lo largo de la cola. Esto lo hace en tres ocasiones y a la cuarta llega al valor de Trayler, con lo que se incumple la condición del for y se devuelve el valor del contador. Al aplicar GetSize sobre una cola vacía, tras declarar el contador a cero y el auxiliar, este apunta directamente a Trayler, con lo que se devuelve el valor cero. El método Front devuelve la referencia al primer elemento válido. El método Last devuelve una referencia al último elemento válido.